¿Cómo le sugieren a usted que también firme una hoja de ruta, un compromiso con garantías de cumplirlo? Eso es algo que se está evaluando, lo estamos conversando y agradecemos el respaldo de tantas figuras políticas, de partidos políticos que se han ido sumando, no a Keiko Fujimori, sino que han seguido sumando y apoyando a la democracia, que han ido apoyando cada una de nuestras propuestas y aquí lo que buscamos es un crecimiento, un desarrollo, hacer un cambio, pero un cambio hacia adelante y en ese esfuerzo estamos, somos conscientes de que el próximo congreso no tendrá mayoría y tenemos que buscar consensos y en ese esfuerzo estamos, detener muchos puentes. Este es un pedido que lo he venido recibiendo en diferentes regiones de nuestro país, por diferentes gremios de pescadores, no solamente del mar, sino también incluso en Pucallpa. Entonces, he hecho eco de este pedido, sin embargo, las propuestas más importantes, sobre todo para los pescadores artesanales, es traer y hacer la construcción de los desembarcaderos que ellos necesitan, traer la tecnología de frío, hacer la supervigilancia y fiscalización de las cinco primeras millas, porque muchas veces ellos se ven afectados por los pesqueros industriales que no dejan que este espacio sea para ellos. El tema del Ministerio de Pesquería, sobre todo es un anhelo, porque sienten el Ministerio de la Producción, no se sienten escuchados. Entonces, si es que se va a crear, lo haremos, sin que esto genere más gasto ni más burocracia. El señor Castillo se ha quejado públicamente por estos paneles que en ese momento pululan en la capital, que obviamente es un claro mensaje hacia su candidatura. La aparición de estos paneles no tiene absolutamente nada que ver con mi candidatura, ni con fuerza popular. Eso quiero que quede bien claro. En todo caso, son iniciativas ciudadanas de diferentes sectores, personas que tienen su derecho a la libertad de expresión. Pero en todo caso, lo que yo sí denuncio es que va a haber toda una propaganda y una estrategia de generar una política de odio y una política de división. Y creo que en el medio de esta pandemia, nuestro país no debe aceptar este tipo de ataques. Esto yo lo rechazo. Nuestro mensaje es positivo, nuestro mensaje es de esperanza, nuestro mensaje es de unidad, de reencuentro y de reconciliación.